La licenciada Paula Campoy es psicóloga y está dictando junto a otros profesionales un taller de orientación vocacional para jóvenes de 16 a 18 años, brindado por la Bolsa de Trabajo. Conversamos con ella sobre este tema y sobre cómo las nuevas tecnologías influyen en la comunicación o en la incomunicación en las familias. Realmente son talleres que la gente se siente muy cómoda, que a la gente le gusta, también son dinámicas muy entretenidas, por lo cual se les hace hasta a veces corto el encuentro. No, realmente la verdad que está bueno, aparte es un trabajo más para la comunidad, no un trabajo tan privado, digamos. Tanto la diferencia, o sea, lo que se ve por ahí en comunidades más pequeñas es que hay mayor seguridad, entonces a lo más seguridad el padre está más tranquilo de que el chico juegue afuera o anda en la calle, cosa que en las grandes ciudades no ocurre, entonces que el chico por ahí está encerrado en la casa, se aburre, y la forma de que no se aburre tiene que recurrir a este tipo de, digamos, de juegos o cosas así. También es la verdad que es algo muy social, o sea, todos los chicos tienen hoy o la computadora, o la play, o la tele, siempre algo hay, ¿no? En realidad lo recomendable es que, digamos, no se pasen de la cantidad de horas que utilizan, digamos, este tipo de artefactos y todo, porque la estimulación es muy alta, digamos, que tienen. Y los chicos a veces están muy acelerados, pierden en cuanto a lo que es vínculos con el otro, la parte social se pierde mucho, se aíslan, entonces, bueno, siempre es recomendable que esto, si bien lo pueden jugar y todo, pero que las horas sean más limitadas. Tenemos de todo, en realidad, en el curso. Hay chicos que están buscando una confirmación, que en realidad ya tienen todo bastante decidido, que en realidad quieren como reafirmar su idea, y hay chicos que realmente todavía no saben, no tienen idea de qué van a estudiar, hay chicos que están entre varias carreras. La verdad que eso, lo que es en el taller, varía bastante, digamos, en el momento que cada chico se encuentra. Todo, bueno, y sabemos que hay tipos de familia que antes prácticamente no se podían ni siquiera pensar, cómo son las familias ensambladas, cómo son las familias de padres del mismo sexo, son diferentes tipos de patrones, que no hacen ni, yo siempre digo, nunca son ni mejores ni peores, son diferentes, son diferentes estilos. La verdad que hay estudios que muestran hasta referente a las crianzas, estos nuevos estilos de familia, que la verdad que son bastante favorables, los resultados, cómo conllevan la crianza de los hijos y todo, que siempre hubo mucho prejuicio sobre este tipo de familias, lo que iba a pasar con los chicos, las nuevas dinámicas familiares, y la verdad que todo depende, digamos, de la actitud de los padres, no es tanto como esté conformada.